Gracias, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con salud con vida y de compartir este espacio para poder desarrollar esta charla que tenemos programado para el día de hoy Bien Estamos entrando a la parte final de esta de este ciclo de conferencia que estamos haciendo y ya estamos en las en los instrumentos de gestión la semana pasada trabajamos un poco el tema del PI en líneas generales y hoy quiero profundizar más con el tema del diagnóstico porque el diagnóstico institucional en realidad son la información que nos va a permitir de alguna manera realizar planes de mejora y lo que es más vamos a estar atentos a los monitoreos que nos puede hacer tanto la UGEL o la regional la dirección regional así que en ese sentido vamos a el día de hoy desarrollar este trabajo bien lanzo esta pregunta como para poder ingresar un poquito a este tema ya del de la del día de hoy ¿cómo logramos los objetivos estratégicos del PI? a ver por favor escriban sus respuestas gracias a luz a partir del diagnóstico obtenido ceríla me está planteando mediante el PAD ambos tienen razón indudablemente que cuando nosotros formulamos objetivos de hecho que vamos a tener que plantearnos metas y estas metas tienen que estar relacionadas con los indicadores de gestión o las prácticas de gestión que nos está planteando el el Minedu así que a partir de ahí ya podemos ir consolidando un poquito este tema de cómo logramos los objetivos estratégicos si logramos teniendo un buen diagnóstico el diagnóstico nos va a permitir identificar el problema identificar algunas actividades que podemos ejecutar y esto lo vamos a hacer justamente en el instrumento conocido como el plan anual de trabajo hasta ahí estamos bien pero hay una en esencia hay una acción que quisiera que me mencionaran ya estamos en sala 23 personas a ver un par de respuestas más pregunta de entrevista la pregunta de entrevista dice ¿cómo puedes lograr tus objetivos estratégicos o si quisiera entrevistar dentro de la mirada del enfoque por procesos te mencionaría ¿no? ¿qué procesos tienes que ejecutar para lograr los objetivos de tu PI? y ¿no? ¿qué Laura me está hablando de la misión y visión recuerda que la misión y visión de alguna manera tiene la idea general de lo que queremos hacer, de lo que deseamos hacer y eso obviamente se refleja en el objetivo Rosa Elvira me está diciendo trazando metas claras a ver cuando nosotros realizamos una investigación tenemos el problema lo que hacemos para resolver el problema es plantearnos objetivos estos objetivos se tienen que operacionalizar cuando decimos operacionalizar lo tenemos que mandar a un proceso de trabajo y eso se tiene que ejecutar primero formulando metas y estas metas se van a tener que visualizar en los indicadores y los indicadores se observan en las actividades ya cuando me dicen qué procesos tendrías que ejecutar para lograr tus objetivos estratégicos ahí hay que tomar en cuenta que hay dos grandes variables que hay que manejar el tema de las actividades las actividades responden a la problemática y en esas actividades justamente vamos a observar esos indicadores de gestión y esos indicadores están respondiendo a la meta y la meta responde al objetivo esa sería lo primero ¿no? actividades y lo otro que tendríamos que tomar en cuenta es el monitoreo ¿ya? Nancy tomaremos en consideración cinco compromisos de gestión escolar claro los objetivos van a plantearse en relación a los compromisos de gestión retomando ¿cómo logramos los objetivos estratégicos? ejecutando actividades y que tienen que ser permanentemente monitoreadas monitoreadas además debemos de acompañar aquí o debemos de adherir que cuando hablamos de monitoreo también debemos de realizar la asistencia técnica la asistencia técnica entendiendo como que va a ser el acompañamiento muy bien creo que con esa con estas respuestas podemos al final terminar de despejar estas dudas que hoy nos lleva a trabajar en la planificación el diagnóstico recuerden esto este es el documento del 2019 que de alguna manera reafirma en el tema de la gestión reafirma que los instrumentos que están en vigencia son cuatro ¿no? tenemos el PI el PAT el PCI el reglamento interno entonces dentro de ellos obviamente existe una mecánica de integración porque los cuatro están respondiendo a una problemática institucional recuerdan este esta presentación la trabajamos la semana pasada y decíamos que cuando nosotros estamos ejecutando el diagnóstico lo hacemos en relación a los cinco compromisos de gestión en ella nosotros podemos encontrar problemas tal vez podemos encontrar oportunidades y entonces luego lo que hacemos es plantearnos objetivos una vez que nos planteamos objetivos hacemos la operacionalización que consiste en plantear nuestras metas e indicadores estos indicadores son las que ya nos proporciona el ministerio el ministerio nos proporciona hasta 20 o 22 indicadores que están relacionados con los compromisos de gestión entonces este diagnóstico es el que de alguna manera te va a permitir ya identificar las oportunidades o problemas que tiene tu institución estos indicadores se visualizan en las actividades cuando uno ejecuta una actividad ahí está viendo un indicador que está respondiendo a una meta por ejemplo tenemos ahorita el día del logro en julio va a ser está programado el primer día del logro entonces decimos la actividad es el día del logro el indicador que va a tomarse en cuenta son resultados de logros de aprendizaje o es incremento o es reducción incremento del nivel destacado o reducción del nivel de inicio está respondiendo a una meta que de repente nos hemos propuesto en el PI el de elevar o el de reducir ya y esta a su vez está respondiendo al objetivo entonces te das cuenta que la actividad del día del logro tiene una una oportunidad de observarse todo lo que estamos haciendo para resolver el problema que tenemos identificado en el compromiso de gestión por favor si me confirman el audio estamos saliendo bien gracias maestra Rosa bueno ya debe ser el problema del profesor de su computadora gracias bien entonces una vez que tenemos este diagnóstico hasta identificadas las actividades debemos de tomar en cuenta que el compromiso uno y el compromiso cinco hago esta mención específica son los que van a responder directamente para la formulación del PCI pues en ella vas a encontrar los problemas que te van a permitir identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y entonces te planteas tu situación significativa que para este caso tendría que ser la matriz de situación significativa entonces en los últimos dos o tres años el ministerio nos ha favorecido enormemente con el tema de las experiencias de aprendizaje y esas experiencias de aprendizaje ya venían con la formulación de una situación significativa trabajar lo ideal es que cada institución educativa trabaje su propia matriz de situaciones significativas porque el PCI es un instrumento que responde a las necesidades y características de los estudiantes además de el entorno y el contexto sociocultural lingüístico que tiene esa comunidad por lo tanto los problemas que podamos tener a nivel macro a nivel país que el ministerio nos lo propone tendríamos que adecuarlo dentro de la diversificación diríamos adecuarlo a nuestro contexto para poder trabajar con mis estudiantes si no no tendría pertinencia ya de ahí que cuando uno hace esta planificación tiene que tomar en cuenta que la articulación de estos instrumentos de gestión todo están dentro de el diagnóstico que se ha realizado una vez que tienes tu matriz de situaciones significativas decíamos que vas a elaborar tu plan de estudios hoy por ejemplo vamos a ver un poco este tema de la del cronograma que tiene que ver con la calendarización y en la calendarización por ejemplo cuando hablamos del plan anual de trabajo nos van a pedir los horarios de trabajo que tienen cada uno de los docentes entonces el plan de estudio responde justamente a una propuesta de carga de horas de atención de alguna de las competencias que va a tener a ver me voy a imaginar que mi problema está relacionado con la gestión ambiental vale decir mis estudiantes dejan las aulas sucias no las carpetas en desorden los mismos niños no tienen una higiene personal adecuada entonces todo eso me permite plantear una situación significativa que tiene que ser atendida por un plan de estudios entonces donde iría la mayor carga de horas de trabajo en el horario de la calendarización tendría que poner más énfasis en este plan de estudios con el área de desarrollo personal o con el área de ciencia y tecnología de ahí que la importancia al reconocer esta matriz de situación significativa tener un plan de estudios coherente con la propuesta que tengamos teniendo mi matriz de situación significativa mi plan de estudios lo que hacemos es diversificar la diversificación se hacía bajo tres procesos contextualización lo que te llamamos también adecuación tres procesos contextualización que es a nivel región adecuación que estamos hablando más para las características de los de los estudiantes y se me está escapando de la mente ahorita un término dentro de esta diversificación curricular entonces la diversificación curricular ya es atender estas esta matriz de situaciones significativas gracias Vilma adaptación gracias entonces esta diversificación curricular se está ejecutando de tres formas dependiendo de esta característica que encontremos en el en la matriz de situaciones significativas que la vamos a atender lo que llamamos nosotros precisar bien los desempeños para ser atendidos en los proyectos o experiencias de aprendizaje una vez que ya tengo esto nosotros comenzamos a alinear ¿no? nos ponemos de acuerdo tanto para la planificación para las alineamientos metodológicos para los alineamientos de evaluación y para los alineamientos de convivencia aquí institucionalmente nos ponemos de acuerdo qué instrumentos o qué documentos se van a ejecutar cuál es la estructura que se va a tener a nivel de cada uno de estas componentes cuando hablamos por ejemplo de la programación anual hay una estructura mínima que debe tener en cualquiera de los niveles si el colegio es integrado tiene que haber una estructura mínima pero eso lo deciden ustedes en consenso ¿no? para que podamos todos de alguna manera ser atendidos en este PCI es importante cuando trabajamos nosotros esta estos alineamientos cuando trabajamos de la estructura que va a tener tu programación anual tus proyectos de aprendizaje tus sesiones de aprendizaje ¿para qué? para el tema de los monitoreos y la asistencia técnica que se va a hacer eso ocurre con la metodología y con la evaluación en el tema de convivencia tiene que ver más con la atención de la tutoría porque estamos hablando acá netamente del PCI y cuando estamos hablando de la tutoría la tutoría va a tener varias estrategias de intervención aquella que puede ser individual o grupal pero de lo que hay que poner énfasis en esta tutoría es justamente en la mirada de los enfoques transversales ¿cómo es que los enfoques transversales están trabajando a nivel institucional? de ahí que es importante esta formulación del PCI con esta con esta mirada ¿no? mirada mínima que hay que tener ahora para la atención del plan anual de trabajo recuerden que este diagnóstico me permite identificar objetivos metas y los indicadores que a su vez van a ser atendidos por las actividades pero solamente trabajo la meta que corresponde a un determinado año ¿ya? eso recuerden ustedes que el PI hace un diagnóstico para una proyección para los próximos tres, cuatro o cinco años y lo que quiere decir que para cada año yo debo tener una meta ¿no? lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante y cuando hablamos del reglamento interno en el reglamento interno se atienden la organización a nivel interno y la atención a nivel externo cuando hablamos de la atención a nivel externo es para la atención por ejemplo para la UGEL y para la atención de los casos que requieran atención externa de alguna de algún de alguno de los estudiantes que pueda tener algún problema riesgo de salud o riesgo ambiental ahí hay que tomar en cuenta dependiendo de la problemática ¿qué responsabilidad le asignamos a todos los trabajadores de la institución? no es tanto en el reglamento interno repetir la normatividad vigente para los trabajadores sino que aquí hay que precisar netamente lo que vamos a hacer frente a la problemática interna que tenemos a nivel institucional porque las situaciones que están normadas para las funciones y responsabilidad de los trabajadores de la institución educativa esas se cumplen sí o sí ya no hay necesidad de estar repitiéndolo aquí tienes entonces la relación de los cuatro instrumentos de gestión en la mirada del PI que habíamos hecho la semana pasada no habíamos puesto énfasis en el diagnóstico porque habíamos hablado un poquito a nivel macro de las componentes pero ahora pongo énfasis en el diagnóstico ¿por qué? porque este diagnóstico es el que va tal como presentado en la diapositiva anterior es el que va a movilizar todas las actividades a nivel institucional entonces si estás realizando por primera vez tu diagnóstico la recomendación es que identifiques problemas en cada uno de los compromisos de gestión pero identifiques problemas para que puedas luego fusionarlo y atenderlo como o priorizar el problema y atenderlo esta en forma urgente recuerda que vas a tener tres o cuatro años para que pueda ser atendido esta esta problemática o las oportunidades que encuentres a partir de ahí te vas a plantear objetivos estratégicos entonces en esta orientación el ministerio solamente te solicita dos objetivos que son de resultados el uno y el dos si tienes todas estas ok o sea hablando de las condiciones para el funcionamiento institucional entonces solamente plantearías dos objetivos pero si tienes problemas con el tema de la calendarización con el tema de infraestructura con el tema de recursos tendrías que plantearte objetivos tanto en la parte del compromiso tres como el compromiso cuatro por ejemplo hoy día tenía una charla con unos directores que le habían llegado a la institución por donación de los exalumnos una flota de reproductores de multimedia que tenían pero que tenían que utilizar con un dispositivo pequeño que no necesitaba una plataforma de como una pc o una laptop entonces para todos era nuevo y el problema decíamos ya tienes el recurso entonces ¿qué necesitamos? necesitamos fortalecer las competencias de los trabajadores administrativos ¿para qué? para hacer mantenimiento limpieza de esos instrumentos de esas herramientas tecnológicas y en lo segundo el fortalecimiento a los docentes para darle buen uso a ese material entonces ves que acá necesitamos si digo fortalecer la competencia tendría que plantearme un objetivo acá ahora si tengo las computadoras tengo la reproductor multimedia vamos a tener una nueva forma de convivencia con la responsabilidad que tiene el docente pero también con la responsabilidad que debe tener la comunidad entonces el simple hecho de tener una tecnología de punta en la institución educativa de hecho que te moviliza para que tú puedas plantearte objetivos en estos compromisos de gestión ahora bien el diagnóstico habíamos dicho que se plantean en la forma interna y en la forma externa hay que entender que cuando hablamos del diagnóstico el diagnóstico lo hacemos en función tanto a los compromisos uno y dos como a las condiciones y aquí vamos a poner un poco más de énfasis a las condiciones no tanto a los resultados porque los resultados de alguna manera las puedo yo reconocer a través de el uso de un aplicativo y el ingreso de toda la información a ese aplicativo y entonces yo puedo identificar los resultados como está tanto en el tema de logros de aprendizaje como en el tema de las metas de atención que tendrían mis estudiantes o mi institución educativa ¿no? entonces en los compromisos tres, cuatro y cinco cuando estamos hablando de las condiciones cooperativas cuando hablamos de la gestión de la práctica pedagógica y la gestión del bienestar escolar tenemos que cuando diagnosticamos tenemos que plantearnos lo siguiente dice ¿cómo influye la gestión de las condiciones operativas del desarrollo y acceso de las y los estudiantes al sistema educativo público hasta la culminación de su trayectoria educativa? Las posibles informaciones que hay que analizarlo tendría que ser el número total de semanas lectivas cumplidas hablando de las treinta y seis semanas en la calendarización el número de la gestión de las semanas de gestión cómo se han desarrollado estas el porcentaje de la jornada laboral cumplidas en el año tanto por el director docente profesor coordinador porcentaje de la ejecución del presupuesto de mantenimiento preventivo número de estudiantes que cuentan con material educativo número de estudiantes que asistieron puntualmente mira estamos haciendo todo un reconocimiento de cierta información que es necesario para qué para estar viendo las condiciones operativas entonces qué tendríamos que revisar en este caso teníamos que hacer la revisión de los documentos registro de la institución educativa en el tema de asistencia partes de los registros de asistencia revisar el CACI horarios escolares informes actas todo esto tenemos que revisar para poder nosotros tener información dentro de este diagnóstico con respecto al compromiso 3 actualmente no tenemos ocho semanas de gestión actualmente tenemos solamente cuatro pero recuerden que la normatividad que ha dado vigencia a los compromisos de gestión están contempladas ocho semanas entonces esta la tenemos que adecuar a la directiva que tenemos esta información por si acaso está en la guía para la formulación del PI que ha sido emitida por el ministerio entonces hay que dar cuenta que hay que tener esta información y la pregunta es cómo nosotros lo analizamos porque acá estamos hablando de información cuantitativa esto todo lo voy a revisar yo en forma cuantitativa voy a tener que ingresar a un Excel para poder trabajar esta entonces este Excel te permite de alguna manera trabajar ya la información ¿no? que al final te va a arrojar imágenes gráficas que vas a poder interpretarlo ya para la parte cualitativa lo que estamos haciendo ahorita es mencionarte que existe estos documentos ¿no? ahora si ya tengo en la forma cuantitativa la información ya tengo que hacer el análisis ahora en forma cualitativa entonces aquí hay que analizar dos situaciones ¿no? el tema de la calendarización que tiene que ver con el cumplimiento de la de la hora programada de la calendarización el tema de la asistencia de los estudiantes para ver por ejemplo que estudiantes están en riesgo de abandono porque ahí nosotros vamos a encontrar estudiantes que de repente llegan tarde permanentemente porque trabajan ¿no? el horario no les permite y seguro que su hora de ingreso siempre va a ser tarde y entonces ahí tenemos un problema ¿no? cómo podemos ayudarle a este estudiante con el tema de la tardanza y ahí seguro vamos a tener muchos puntos de vista para poder defender alguna posición dado de que la institución es formativa a veces creemos que aplicando la normatividad y no apoyándole al estudiante en el tema por ejemplo de la puntualidad por el tema de las tardanzas o de repente las inasistencias a veces hacemos una mala práctica en los estudiantes ¿no? asistencia del personal acá el tema pasa por calendarización asistentes estudiantes y asistencia personal todo esto te permite hacer el análisis de la calendarización en la otra tenemos las condiciones operativas o sea revisar información para ver por ejemplo la infraestructura y recursos en qué condición se encuentran ¿no? si están óptimas están regulares ¿no? están malas o recontra ya para darle de baja esos recursos ¿no? en el tema de los procesos de matrícula un poco para poder ir a garantizando el tema de mis metas entonces por ahí hay que hay que ver qué actividades hacemos previas ¿no? para poder nosotros ir sondeando qué tenemos para el siguiente año imagínese usted que si este año tiene una cantidad de estudiantes voy a suponerme que tiene cinco secciones y en cada sección tiene veinte estudiantes por lo tanto va a tener cien estudiantes en una determinada sesión estas secciones de veinte estudiantes para el año siguiente si he tenido cien se supone que debo mantenerme en cien o crecer entonces ¿qué hago? lo primero que tenía que hacer de repente es una recoger una información al culminar el año en noviembre diciembre y ver ¿no? consultar a cada uno de familia de repente para ver si van a continuar o no van a continuar lo segundo que tendría que analizar son los las actas de valoración los registros de los docentes para ver que estudiantes seguro repiten el grado o de repente van a tener programas de reforzamiento y entonces este tema del proceso de la matrícula tendría que comenzarse a trabajar en esa mirada ¿no? del personal docente y no docente para ver un poco este tema de la atención oportuna porque en algunas instituciones de algunas regiones tenemos el problema de los docentes se están llegando cuando ya se inició la clase ¿no? a veces en abril a veces en mayo entonces hay que ir preveyendo esto porque esta es una información que necesitamos con tiempo ¿no? ir avisando a los órganos intermedios para que puedan ir de alguna manera preveyendo la atención de estas metas ¿no? distribución de materiales cuestión de riesgo acá distribución de materiales siempre ¿no? la institución si es que llega oportunamente hay todo un proceso de poder trasladarlo esto a los estudiantes y a los padres de familia para el buen uso de estas entonces aquí en la distribución de materiales tenemos que afinar algunos procesos que tienen que ver con la guía para el mantenimiento para la conservación de los materiales ¿no? ¿cómo es que si estoy entregando los textos ¿cómo me lo entregas al final? que es muy diferente a los cuadernos de trabajo ¿no? los cuadernos de trabajo se utilizan ni modo no creo que te la puedan devolver pues tal como la has entregado a inicio y entonces ahí tenemos la guía los protocolos de cómo se van a trabajar con los materiales y la gestión de riesgo que tiene que ver muchísimo con la gestión de riesgo de salud con la gestión de riesgo ambiental y con la gestión de riesgo de desastre natural entonces ¿cómo garantizamos nosotros para el siguiente año una buena coordinación una buena organización en cuanto a la gestión de riesgos te das cuenta que estas son condiciones ¿no? son aspectos que hay que diagnosticar hay que conocer ¿no? analizarlas ¿cuáles son las causas? ¿cuáles deberían ser de repente las alternativas de solución? si es que tuviésemos problemas con ello ¿no? obviamente si usted encuentra problema en todo esto va a tener que plantearse objetivos ahora en cuanto a la información cualitativa que está relacionada con los compromisos de gestión cuatro que tiene que ver con la gestión de la práctica pedagógica ¿no? igual partimos de la interrogante ¿cómo influye la gestión de la práctica pedagógica en el desarrollo integral y acceso de los estudiantes al sistema respondiendo a esta interrogante tenemos reuniones del director docente director coordinador número de reuniones vamos a ver si existe esta coordinación permanente entre los directivos docentes otras reuniones para ver el tema justamente del trabajo colegiado ¿no? lista listado de necesidades disciplinarias pedagógicas docentes esto es luego del monitoreo cuando uno identifica de repente algunas debilidades listado de necesidad de aprendizaje de los estudiantes cuando decíamos ¿no? atender las necesidades educativas de los estudiantes ¿para qué? para poder hacer nuestra diversificación plantear nuestras situaciones significativas de aprendizaje porcentaje de avance de los estudiantes por competencias con relación a su propio desempeño respecto al año anterior vale decir hacerle un un perfil ¿no? de de seguimiento que hay que hacerle al estudiante para ver cómo es que va año a año progresando ¿no? ¿qué documentos hay que revisar? los registros de la institución educativa los informes de necesidades formativas de los docentes que se realizan luego de la de los monitoreos registros de avance de las y los estudiantes los instrumentos que nosotros podamos aplicar caso de encuestas caso de entrevistas no analizamos esos documentos y ahí vamos a poder encontrar toda esta información ahora bien aquí vamos a tener cinco aspectos que revisar en este compromiso cuatro con respecto a la planificación vamos a tener estas interrogantes ¿ve? cómo se elabora la planificación curricular en la institución si es consensuada no es consensuada ¿no? cuando se ejecuta de repente hay instituciones que tienen la práctica de cada mes hacer un proyecto o cada dos meses hacen un proyecto de aprendizaje si trabajan con experiencias de aprendizaje trabajan cada mes ¿cómo lo hacen? y cada mes se tienen que poner de acuerdo acá hay una pregunta ¿no? ¿cómo se elabora la planificación curricular? ¿cuándo? ¿cómo se analiza y actualiza la planificación durante el periodo lectivo? entonces debe haber actividades debe haber reuniones de coordinación ¿no? que nos permita por ejemplo analizar y actualizar la planificación curricular perdón la planificación durante el periodo lectivo ¿quién hace el seguimiento? ver si esa planificación está atendiendo a las necesidades e intereses de los niños y niñas de los estudiantes aquí entonces tienes estas interrogantes que te permiten diagnosticar ¿no? cómo está yendo tu institución en cuanto al fortalecimiento de la práctica pedagógica lo que vas a tener aquí es necesariamente si es que existe o no existe de repente ahí los círculos de mejora continua conformada por los docentes ¿no? este tema que se realiza en el trabajo colaborativo o círculos lo llaman también los trabajos los círculos de profesionales para atender de repente algunas problemáticas institucionales que necesariamente lo tienen que hacer dentro de un trabajo colaborativo ¿no? un trabajo colegiado y aquí plantea ¿qué acciones se han desarrollado en los últimos periodos lectivos dentro de la práctica pedagógica? ¿qué temas se desarrollaron en estas acciones de trabajo colaborativo? por ejemplo cuando dicen qué acciones de repente lo que tienen es institucionalmente tienen a veces reuniones de trabajo colegiado en un día de la semana y lo hacen por espacio de una hora o dos horas dependiendo de la temática que quieren trabajar esa es la acción que hace trabajo colegiado semanal dos horas ¿qué temas desarrollan en las acciones de trabajo colaborativo? por ejemplo la planificación mensual por ejemplo el análisis de los resultados de los de los aprendizajes de los estudiantes ¿cuál ha sido el impacto de estas acciones en el desempeño del aula? por ejemplo acá hay un tema que es muy saludable cuando tenemos trabajo colaborativo y planteamos una casuística esta casuística participa los docentes con su experiencia o con su opinión al respecto y a las finales se quedan con una idea a fuerza de cómo intervenir frente a esa casuística uno de los temas ahorita que se moviliza bastante en las capacitaciones siempre me consultan y me dicen doctor la verdad es que yo no puedo colocar AD en el primer periodo no puedo colocar AD porque si lo coloco AD en el primer periodo y luego en el siguiente periodo el estudiante se saca una A no puede bajar el estudiante siempre tiene que subir elevar su rendimiento por eso que en el primer periodo a nadie se le coloca AD esa pregunta o esa afirmación que me hacen algunos colegas carece de fundamento ¿no? porque recuerden ustedes que cuando hacemos una planificación nosotros en la planificación nosotros elegimos competencias elegimos capacidades elegimos desempeño que vamos a atender el estudiante con sus desempeños los va a poder demostrar en qué nivel se encuentra si usted le coloca una AD no es que le está aprobando todo le está colocando la AD en las competencias y los desempeños que ha elegido y ha seleccionado entonces aquí por ejemplo cuando me dice ¿no? qué tema desarrollamos dentro de la serie de trabajo colaborativo cuál ha sido el impacto de estas acciones desempeños estudiantes uno tiene que ponerse a pensar qué trabajamos y un tema recurrente acabo de mencionarlo y la evaluación seguro ahora ya les he dejado con una preocupación para este tema ¿no? y qué hacemos al respecto ¿cómo entonces tomamos la decisión? ¿quién me ha dicho quién me ha afirmado que en el primer periodo no se coloca AD entonces como le repito ¿cuál es el fundamento? gracias Giovanni sí mira hablar de la práctica pedagógica cuando ya nosotros miramos el tema de la rúbrica ya es netamente atender un poco el desempeño del docente ¿no? aquí en esta práctica pedagogia nosotros miramos más a nivel institucional la intervención de repente en relación a los 40 desempeños recuerda que en la institución educativa el docente tiene 40 desempeños de acuerdo al marco del buen desempeño docente y ahí dentro de estos desempeños hay alguna de estas interrogantes que se van a responder por lo mismo entonces si yo quiero remitirme únicamente al tema de la rúbrica ya comenzaríamos de repente a trabajar este tema ¿no? cuando hablan por ejemplo la retroalimentación ¿qué compromisos asumieron cuando se hizo el seguimiento? ya este es más en la mirada de la práctica pedagógica a la luz de la rúbrica ¿ya? estas repito estas interrogantes que están planteadas aquí son las que te van van a permitir a permitir reflexionar y tengas una idea general de qué está ocurriendo en este compromiso de gestión porque de acuerdo a lo que encuentras en este diagnóstico con estas preguntas usted va a tener que plantearse un objetivo si usted cree que está ok en todo esto no tendría razón de plantearse un objetivo el ministerio como te digo solamente te solicita compromiso uno y dos pero cuando usted inicia una gestión va a tener que hacer el diagnóstico de los cinco compromisos y ahí cuando usted encuentra dentro de la reflexión encuentra esta estas preguntas de repente que te permiten identificar situaciones o puntos críticos de hecho que vas a tener que plantearte objetivos para poder resolver las heces dentro de esta misma lógica que vas a tener ajá buena profesor está con Toshiba tiene una opinión que si la podemos valorar pero que al final como le repito vamos a tener que fundamentar un poquito más para resolver esta estoy haciendo estos comentarios para el tema de que ustedes reflexionen e encuentren algún problema o tal vez una oportunidad que te va a permitir obviar de repente el objetivo o plantearte el objetivo con respecto a este compromiso 4 estrategias de atención a estudiantes en riesgo preguntas ¿no? ¿cómo se hace la evaluación de las competencias? ¿con qué frecuencia el docente conoce que los estudiantes requieren mayor acompañamiento para alcanzar niveles de logro esperados? ¿y en qué competencias? ¿qué estrategias se han desarrollado para atender a los estudiantes? ¿qué resultados se han obtenido? ¿qué percepción tiene la familia sobre las estrategias y resultados? esto por ejemplo es en el tema de que el estudiante tenga que salir de repente reprobado ¿no? aquí hay algunas preguntas que te permiten un poco ver si es que estamos atendiendo esa situación de riesgo y el siguiente habla de el desempeño de los estudiantes ¿no? para el seguimiento de los estudiantes ¿qué apoyos se han brindado los estudiantes que necesitan para el desarrollo de las competencias? ¿se atiende las necesidades de intereses y demanda a los individuales de los estudiantes? ¿si la institución atiende a los estudiantes que requieren apoyos educativos? ¿cuenta con registro de necesidades? o sea acá tienes varias interrogantes que si van a ser de alguna manera tener que ser respondidas por los integrantes de la comunidad educativa entonces a la luz de estas preguntas usted va a ir reconociendo alguna oportunidad o tal vez un problema y llegamos igual en la información cualitativa llegamos también ahora a trabajar el compromiso 5 la gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes y ves que acá hay por ejemplo tener que ir revisando el listado de las acciones de promoción de convivencia acciones de prevención de violencia escolar violencia escolar registradas en total en los casos que sean registrados en el SIAGIE hay que diferenciarlas por género y edad y cuáles son las evidencias o los instrumentos que hay que revisar libro de registro de incidencias registro de la IE y el portal del CICB ahora dentro de este compromiso vamos a encontrar estas cuatro componentes revisar las normas de convivencia la participación y la comunicación en la comunidad educativa acompañamiento al estudiante y las familias en tutoría y la prevención y atención de violencia escolar ahora bien en cada una de ellas estás encontrando nuevamente problemas no preguntas que te van a permitir reconocer esta si es que existe problemática o existe oportunidades ahora permíteme compartir pantalla para poder observar vamos a tener seguro ahorita se estarán preocupando pero todo eso como lo voy a hacer Walter como hago con este tema de la de esas preguntas cómo la tendría que trabajar entonces esas preguntas que acabamos de reflexionar con cada una de las de los compromisos de gestión lo tenemos que atender a ver están observando mi pantalla a ver gracias gracias entonces aquí la pantalla te estoy presentando todas esas preguntas que estaban planteadas en el PPT se pueden trasladar a una a un instrumento como en este caso una encuesta que se ejecuta en la comunidad educativa para trabajar el compromiso 3 el compromiso 3 y cada una de las componentes cumplimiento de la calendarización están sus preguntas y acá hacemos con tres posibilidades de respuesta para que a los que encuestemos nos puedan dar alguna información porque no solamente va a ser pues una reflexión de nosotros mismos sino que quiero que otras personas opinen con respecto a esta a estos aspectos que tiene el compromiso 3 el compromiso 4 aquí estamos viendo una ficha para el compromiso 3 aquí vemos para el compromiso 4 y de igual manera todas esas preguntas que estaban planteadas en en el PPT las he trasladado aquí de tal forma que podamos tener este instrumento como ven aquí está los tres instrumentos que son encuestas para aplicarlas a los docentes para aplicarlas a los pares de familia a los estudiantes y que respondan con respecto a cada una de los aspectos y preguntas que se han planteado para recoger la información de la comunidad ahora bien si esta ficha si la puedo la puedo compartir lo voy a compartir al final ahora igual como estas debemos tener también la ficha que se puede diseñar para el tema de el monitoreo porque ya estamos viendo la práctica docente en este caso por ejemplo esta es una ficha para observar la programación anual y la valoración que le vamos a dar es de 1, 2 y 3 que va a tener su su ponderación luego tenemos en la mirada de la rúbrica esta es una ficha que del ministerio se ha se ha difundido se ha compartido entonces estos instrumentos que son de uso del directivo de alguna manera tienen que estar pues no en ese en ese file que que ustedes tienen para el tema de monitoreo pero acá te estoy presentando desde la mirada del diagnóstico institucional ahora recuerden que la la encuesta por sí sola no me dice mucho pues la encuesta yo tengo que sistematizarla y cuando hablamos de sistematizarla ustedes tienen que comenzar a a revisar información a buscar especialistas a sus profesores de matemática que puedan ir formulando instrumentos que te permitan recoger información este es un Excel por ejemplo que hace el procesamiento de todas las valoraciones de las actas acá por ejemplo estoy analizando el compromiso uno pero para el nivel inicial para el nivel inicial voy a tener los logros de aprendizaje del nivel inicial de los años que he revisado ingresado la información al Excel igual voy a tener para el de primaria para el de secundaria si el colegio es integrado voy a tener un resumen institucional cuál ha sido mi resumen de inicial de primaria de secundaria y esto es al final lo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de los resultados en el compromiso uno del logro de aprendizaje ahora aquí estamos viendo solamente el análisis de las actas y aquí en la siguiente pestaña ya usted puede trabajar el tema de la evaluación censal de estudiantes segundo grado cuarto grado aquí tienes tu resumen institucional de primaria si tienes secundaria igual las áreas que se han evaluado y entonces tienes también aquí gráficas que al final vas a tener que reflexionar a la luz de estos resultados y la siguiente es para el compromiso dos en el compromiso dos analizamos al estudiante en el tema por ejemplo de mis metas alumnos matriculados retirados estudiantes trasladados estudiantes que aprobaron estudiantes que desaprobaron estudiantes que requieren recuperación y cada una de ellas van a tener una gráfica porque esto recuerda que es la mirada cuantitativa luego lo vas a tener que llevar a la forma cualitativa y la forma cualitativa ya vemos cuáles son las causas y todo eso luego pasamos al compromiso tres y en el compromiso tres recuerdan que hablamos de la calendarización y analizamos la participación de los estudiantes de los docentes de cada uno de los directivos y administrativos igual me va a arrojar una gráfica con el tema de los resultados en cuanto a inasistencias permisos qué más tenemos acá inasistencias recuerdan que les había mostrado una encuesta esa encuesta este es el excel que procesa esa encuesta de acuerdo a los resultados que usted ingresa este excel al final te va a arrojar gráficas por cada uno de los aspectos te arroja la gráfica ya que tienes la gráfica lo que vas a tener que hacer es reflexionar por ejemplo acá dice cumplimiento de la calendarización existe pérdida de jornada laboral o de horas lectivas si respondieron 37 encuestados no 41 y a veces 22 o sea de total de encuestados usted tiene acá imagínese que esto fuera mucho más elevado entonces ya comenzarías a de todas maneras vas a tener que analizar a la luz de estos resultados porque 37 personas dicen que si se afecta entonces ahí hay un tema que seguro esta gráfica te va a decir cómo tendrías que analizar por el tema de cada pregunta además esta esta misma gráfica te va a presentar un resumen resumen en aspecto de compromiso tres en cuanto al cumplimiento de la calendarización la asistencia técnica y entonces esa encuesta que teníamos en Word aplicada a 200 personas ingresamos sus resultados automáticamente me va a dar esta gráfica y así vamos a tener para cada compromiso de gestión ahí hemos visto compromiso tres acá vamos a ver el este es el monitoreo de la de los documentos de planificación este es el tema de la rúbrica qué número sacó en la rúbrica y este es para el tema de las respuestas que dan en la encuesta para el tema del compromiso cuatro acá están todas las preguntas y las respuestas que puedan ingresar aquí abajo van a tener su gráfica en cuanto a planificación curricular trabajo y fortalecimiento a la práctica acompañamiento están esas gráficas igual vas a tener tu gráfica resumen no de compromiso igual para el compromiso cinco entonces he compartido esta este material para que ustedes o sea si estamos haciendo una exposición sobre los diferentes instrumentos de gestión lo que debemos de tomar en cuenta también es que estas tienen o sea estas preguntas de alguna manera tienen pueden ser sistematizadas entonces ya no solamente estamos hablando de la información cuantitativa sino también dentro de la cualitativa dicho esto acá te presento una ruta trabajas con un aplicativo ese aplicativo tiene que ser analizado de forma cualitativa en las plantillas para analizar la gráfica y luego lo que hacemos es trasladar ya en forma resumida al documento que el ministerio nos ha proporcionado como una estructura de PI entonces hemos hecho este análisis para la parte interna igual existe para la parte externa ¿no? en cada compromiso hay preguntas que nos va a permitir de alguna manera ir reflexionando para ver qué hacemos ¿no? en la parte externa en el compromiso tres por ejemplo cuando están hablando de las condiciones operativas dice ¿existen eventos o características del entorno que ofrecen asistencia puntualidad a las y los estudiantes o al personal? ¿se han establecido estrategias para abordarlos? ¿se cuenta con calendario comunal? hay que revisar ese calendario comunal hay que ver por ejemplo si tenemos si estamos en la ciudad hay disponibilidad de movilidad si estamos en la zona rural por ejemplo hay que ver si puedo desplazarme en el mismo día lunes o tengo que hacer el día domingo ¿cómo es este tema de la movilidad? hay que analizar el entorno para ver el cumplimiento de nuestra jornada de trabajo ¿no? igual ¿no? para el tema de las condiciones climáticas todo esto es parte del análisis en el compromiso tres y en el compromiso cuatro estamos viendo más el tema de la atención de las demandas del estudiante en sus intereses y en las características que tiene del entorno ¿no? habla que también se cuenta con una caracterización psico y sociolingüística ¿no? para el tema por ejemplo de instituciones que están ubicadas en zonas de riesgo de convivencia hay instituciones que están pues no de repente en un lugar en donde existe bastante comercio informal vale decir un mercado una que se una cachina una feria donde siempre está permanentemente hay ventas ¿no? ahí tenemos hay que comenzar a analizar un poco esa esa sociedad el contexto social para ver de qué manera trabajamos con nuestros estudiantes en la parte externa mirando el compromiso cuatro es necesario conocer esas características ¿no? existirá alguna potencialidad potencialidad de ese riesgo que existe en el entorno ¿no? en el caso por ejemplo de que estás en un lugar cerca a centros comerciales de hecho esto te va a favorecer mucho para el tema de el avance ¿no? en la parte de los aprendizajes y en el tema de convivencia en la parte externa vamos a ver ¿no? cómo están organizadas las familias hay comunidades hay comunidades educativas en la cual de repente el mayor el mayor porcentaje son de repente personas que practican la religión evangélica o la religión católica entonces de alguna manera tenemos que comenzar a reconocer ese contexto en cuanto a la organización de las familias ¿no? si de repente tiene mayor información de la familia de repente va a encontrar en zonas de riesgo de convivencia por ejemplo hogares con padres separados ¿no? es necesario reconocer eso para poder intervenir con algunos proyectos dentro de la institución y bien el siguiente paso es formular objetivos y para formularnos los objetivos nosotros siempre vamos a considerar un verbo ¿qué contenido hay que trabajar? ¿no? aquí está referido y cuál es la condición o el para qué entonces estos objetivos siempre van a estar planteados en este caso por ejemplo compromiso uno y dos plantean por ejemplo el verbo es mejorar el logro de aprendizajes es el contenido pero está referido al qué y la condición es conforme a las demandas del entorno y necesidad de aprendizaje según grado y nivel entonces hay que para la redacción del objetivo institucional siempre hay que considerar un verbo y la componente que está referido al qué que está pasando y el qué o cómo lo vas a o el para qué o cómo lo vas a resolver eso que tendría que ser otra pregunta ¿no? de acuerdo a esta respuesta si usted fusiona y puede formular su objetivo hay una estrategia metodológica para formular objetivos que no hace más que responder a una problemática cada una la fusiona y luego lo que hace es tratar de hacer una buena redacción del texto ¿no? de la fusión de estos tres bien acá por ejemplo tienen ustedes una propuesta ¿no? tienen los compromisos los cinco compromisos y hay cinco objetivos que están directamente relacionados con estos compromisos de gestión ahora los objetivos para que puedan de alguna manera desarrollarse tienen que estar planteadas también sus metas acá por ejemplo usted tiene el objetivo va a tener que ejecutar actividades va a responder algún indicador que te plantea desde el Minedu las fuentes que son los documentos que en la cual vas a evidenciar toda la actividad ¿cuál es tu línea de base? la línea de base es con la que tú partes ¿no? haciendo tu diagnóstico encuentras tu línea de base este colegio por ejemplo dice mejorar el objetivo es mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes conforme a las demandas del entorno la actividad es monitoreo y trabajo colegiado dentro del monitoreo dice que se hacía cuatro visitas ahora ¿cuál es su meta? dice todos los docentes de la institución reciben tres visitas de acompañamiento y monitoreo al tercer año vale decir si es dos mil veintitrés veinticuatro veinticinco recibirá tres visitas como son nueve multiplicamos nueve por tres son veintisiete entonces este año la meta anualizada es de dieciocho visitas el siguiente año será veinticuatro y al año veinticinco será veintisiete no estoy diciendo que esto debe ser así lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo ¿ya? porque pueda que usted pueda este año hacerlo veintisiete pero usted ha planificado de esta forma si ha hecho veintisiete normal ya está en su meta alegres lo que no puede suceder es que sea menos de dieciocho este año ¿ya? ahora en cuanto al trabajo colegiado me dice que no han hecho trabajo colegiado el diagnóstico dice que no se hacía trabajo colegiado pero que la meta es que al tercer año se ejecutará nueve trabajos colegiados para elaborar instrumentos de evaluación por área y grado acá hay una específica todavía entonces este año quiere hacer cinco el siguiente año va a ser siete y al tercer año hará los nueve trabajos colegiados ¿no? ya la distribución lo tendrá que hacer en el PAD ¿no? cuando se va a ejecutar aquí hay un punto entonces cuando existe el objetivo existe las metas y si existe las metas lo que hay que hacer es anualizarlas por el tiempo de vigencia que tiene el PI por eso decíamos ¿no? usted cuando tiene un buen diagnóstico va a tener un PAD en este caso por ejemplo el plan anual de trabajo será para los próximos tres tres años y acá tienen un avance de lo que podría suceder cuando realizas tus metas mira tienes el compromiso aquí está el objetivo que te has planteado y en esta parte están los indicadores de color azul estos indicadores de gestión están planteados para los compromisos uno y dos como indicadores pero a partir del compromiso tres, cuatro y cinco están como prácticas de gestión están planteadas como prácticas de gestión ya quiero precisar eso porque cuando usted revisa la normatividad va a encontrar eso entonces lo que hacemos acá por ejemplo es precisar ¿no? incrementar esta meta la estamos nosotros planteando por ejemplo para el año 2024 se acuenta esta meta entonces cuando yo quiero trabajar mi plan anual de trabajo esto estamos hablando del PI cuando quiero hablar de mi plan de trabajo yo tendría que anualizar esto al año 2020 23 entonces esta es la forma de cómo tenemos que hacer el match por acá tengo los compromisos y tengo los indicadores formulo mi objetivo ya tengo que formular mis metas y la anualización de las metas ya se dan de esta forma por ejemplo acá yo tengo el compromiso uno el objetivo que he decidido trabajar y aquí están mis metas acá está el indicador y aquí están las actividades que voy a ejecutar mi fuente de verificación mi línea de base con la cual he partido cuál va a ser mi meta y cómo la estoy anualizando ¿ve? cómo la estoy anualizando ahora esta por ejemplo SLD significa sin línea sin línea de base sin línea de base porque pueda que no tengas información entonces no te hagas problema partes desde no tener una línea de base pero si vas a tener una meta a la cual quieres llegar hemos hecho esta presentación para que usted pueda darse cuenta que los objetivos se tienen que anualizar listo y llegamos o sea el PI terminaría pues en la formulación de estos cuadros ¿no? estos cuadros donde tendría mi objetivo mi meta mis actividades y las metas anualizadas entonces ya cuando trabajo el plan anual para el plan anual de trabajo estas metas me van a servir pero solo esta información de aquí corresponde al 2023 cojo todo esto y solamente esta meta para el siguiente año cogeré estas para el siguiente año cogeré las de 2025 entonces ya mi PAD cuando ya voy a trabajar mi plan anual de trabajo estas ya estarían de alguna manera pauteadas ¿no? que voy a tener que ejecutar indudablemente que tengo que para elaborar el PAD tengo que hacer tengo que recurrir algunos insumos y ahí lo tienes ¿no? el diagnóstico del PI que acabamos de revisarlo los cuadros y objetivos y metas la otra lo has planteado la relación de actividades a nivel institucional la calendarización si es que tenemos informes de monitoreos informes de gestión de riesgo son las que nos van a servir para trabajar el plan anual de trabajo ya hemos revisado esto recuerden que les decía haces tu diagnóstico de cada uno de los compromisos te planteas tus objetivos tus metas y los indicadores estos indicadores están planteados tanto en la resolución viceministerial cero once de dos mil diecinueve y en el decreto supremo cero seis del dos mil veintiuno y en la resolución militar ciento ochenta y nueve del dos mil veintiuno ahí están los veinte indicadores que le decía entonces esos veinte indicadores responden a los compromisos de gestión ya podría decirme o sea doctor si hay veinte indicadores puedo hacer veinte metas no necesariamente dos indicadores pueden responder a una meta ya eso uno lo tiene que ver cuando trabaja las actividades entonces en el plan anual de trabajo se considera todo este diagnóstico y estas actividades solamente se anualiza ya anualizamos la meta y anualizamos las actividades eso es lo que al final el PIT el PAD va a ser desarrollado de esa forma entonces el PAD acá por ejemplo tengo un PAD que es sea el laboral dos mil veintidós 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 o sea este PID tiene para cuatro años su PAD está garantizado para cuatro años la importancia de hacer un buen diagnóstico te va a permitir esto ahora bien en la guía que salió el año pasado el ministerio propone estas cuatro componentes para el PAD metas programada para el año correspondiente programación anual de las actividades la calendarización tanto para las semanas lectivas y la semana de gestión y los anexos esta es la componente pero no es tan fácil no si son tres tres componentes pero acá por ejemplo cuando trabajamos el tema de las metas requiere que tengamos que esas metas que están planteadas al dos mil veinticuatro dos mil veinticinco usted la tiene que anualizar para el año entonces si yo voy a trabajar mi PAD este año considero esta meta con esta anualización este es mi objetivo que voy a trabajar los datos que tienen que ver con nombre de la institución dirección completa códigos estos son salen pues de los documentos oficiales la vigencia es justamente en el año que vas a ejecutar pero para el tema de los compromisos tres, cuatro y cinco uno tiene que tener mucho cuidado porque ahí estamos anualizando para el tema de las actividades en este caso la mejora de los logros de aprendizaje tiene que ver con el compromiso uno qué más tenemos por acá acá está el tema de la anualización lo que les decía mientras que en el PI veíamos que esto era hasta el año dos mil veinticuatro o dos mil veinticinco cuando uno anualiza tiene que anualizar la temporalidad y anualizar la meta para este caso dos mil veintitrés y doce por ciento tanto incrementar el nivel secundaria como en el nivel primaria acá tiene dos niveles han hecho esta propuesta en función a estos dos indicadores que tienen que ver con niveles destacado y nivel de inicio la ruta de trabajo es trabajar con nuestras plantillas formular nuestras metas ¿no? hacer esta el resumen en la en las metas que tiene para el pad es un cuadrito que nos entregan y eso me permite trabajar pues no cada una de las actividades quiero llegar a este puntito este cuadrito de la programación anual de las actividades sean cuenta mira esto es nuevo esto recién ha entrado en vigencia para este año dice compromiso de gestión uno compromiso de gestión dos pero hasta el compromiso de gestión cinco o sea en el PI tienes que trabajar los cinco compromisos ahora de ahí lo trasladas aquí a tu pad y vas a tener en cada uno de los compromisos que estamos ejecutando qué actividades cuál es la fuente de verificación quién es el responsable y cuándo se va a ejecutar ahora además de esto te plantean por ejemplo actividad del comité de gestión escolar relacionadas a sus funciones de los comités o sea de los tres comités voy a tener que ver sus actividades actividad de seguimiento a los instrumentos de gestión actividades de evaluación de los instrumentos de gestión y los procesos regulares que se ejecutan al interior de la institución esto mira lo que te dice aquí son metas obviamente uno las metas lo formula porque tiene objetivos por lo tanto deberíamos tener objetivos en cada una de ellas aquí hay un trabajo sí que hay que hay que plantearlo de alguna manera pero acá tienes un ejemplo acá tengo compromiso uno objetivo uno la meta los indicadores las actividades las fuentes de verificación y quién es el responsable cuándo lo va a ejecutar esto es para el compromiso uno así como esta tendría que haber para el compromiso dos compromiso tres compromiso cuatro y compromiso cinco y llegamos al tema de esta calendarización o de las actividades que se van a tener que hacer además de tener el cronograma anual tendría que hacer un planificador mensual ¿no? de estas actividades que tenemos aquí por ejemplo cuáles son las que se ejecutan en marzo esa tendría que plantearla en esta calendarización mes de marzo igual tendría que ver para el mes de febrero abril mayo junio ya esto es una un planificador mensual que te permite atender más de cerca ¿no? tener en el planificador ya sabes qué va a ocurrir en ese mes así que esto es otra forma de organizar la información y llegamos a este tema de elaborar nuestro nuestra ficha de actividades ¿no? del plan anual de trabajo porque te piden también ahora lo vamos a ver esta es una ficha de actividad de cada una de las actividades uno puede llenar este formulario para poder nosotros tener este tema de la del monitoreo o sea uno evalúa en función a esta fichita de la actividad por ejemplo dice ¿no? ahora que viene el día del maestro la actividad es día del maestro ¿con qué compromiso guarda relación? denominación de la actividad compromiso de gestión quién es el responsable cuándo se va a ejecutar cuál es el objetivo cuáles son los objetivos específicos la meta directivo docente administrativo estudiantes qué actividades o acciones se van a hacer dentro del presupuesto ver si necesitamos recursos humanos materiales refrigerio y en el tema de la evaluación ver ¿no? en qué situación se encuentran las actividades si se cumplió o no se cumplió todo lo que se ha previsto y anexar las evidencias esta es una fichita que se trabaja para el plan anual de trabajo el tema de la calendarización no hay mucho que ver aquí y recuerdan ustedes que aquí la propuesta ya nos viene desde la directiva ¿no? de cada año este año por ejemplo tenemos la distribución de los periodos son cuatro periodos y tenemos también cuatro semanas de gestión los periodos son de nueve semanas ¿no? o diez semanas acá lo tenemos ¿no? nueve semanas para el tema del primer bloque segundo bloque diez semanas el tercer bloque diez semanas la cuarta diez semanas y de las semanas de gestión cuántas se han ejecutado aunque esto ha tenido su alteración ¿no? está estaba contemplado en esta normatividad ahora lo decía hace un momento el documento que de alguna manera organiza la calendarización está aquí en la dos veintiuno que salió el año dos mil veintiuno ¿no? y acá te habla pues de una propuesta de las ocho semanas de gestión y las treinta y seis semanas de que tenían que ver con el periodo electivo ¿no? y por último habla de los anexos ¿no? anexos ¿qué debemos incluir? mira cronograma de visitas de observación de aula ¿vale? es decir monitoreo ficha detallada de actividades de la planificada acabamos de mostrar en la ficha los horarios de clase los horarios de uso del aula de AIP el directorio de las instituciones aliadas ¿no? cualquier otro documento o información proveniente de desarrollo de la planificación de la IE vale decir por ejemplo ahorita documentos que tienen que ver con Caliguarma con soporte de profesor de educación física documentos que tienen que ver con el tema de la gestión de riesgo entonces todo eso son anexos que van en el PAD listo hasta aquí nuestra intervención del día de hoy esto ya lo había explicado en algún momento el tema del monitoreo siempre en el monitoreo recuerden ustedes que lo que hacen es el objetivo tienen una línea de base y tu propuesta que tienes para los años siguientes acá te voy mostrando que esta es una institución que el año pasado trabajó tenía su meta 9% al nivel destacado y 25% reducir el nivel de inicio entonces hizo uso de un aplicativo este aplicativo arrojó esta data que es su línea de base 6% en destacado y el 30% en el nivel de inicio en el primer periodo llegó a 4% destacado menos que su línea de base pero si el inicio se bajó hasta el 10% de 30 a 10% o sea ahí si tuvo avance en el segundo periodo esta institución llegó al 9% nivel destacado ya se acercó a su meta y el 10% lo superó era para reducir a 25% pero se quedó en 10% y al tercer periodo se sigue incrementando el nivel destacado y se sigue reduciendo el nivel de inicio y esta institución cerró el año con el 12% del nivel destacado y 8% del nivel de inicio entonces esta institución si tuvo avances cuando uno analiza esta era su línea de base y cerró el año de 6 al 12% y el nivel de inicio del 30% redujo hasta el 8% su meta es al 2024 creo era a 15% pero se sobrepasó así cerró el año pasado como está este año eso será materia de otra información que los que me siguen en facebook seguro ya se han enterado porque comparto estos materiales en el facebook ya síganme como walter revaristo y lo van a encontrar ahí recuerden que al término de los monitoreos siempre ustedes hacen conclusiones de lo que ha observado y solamente hacemos las conclusiones con el tema del nivel destacado y nivel de inicio porque son las dos los dos indicadores que el ministerio de alguna manera monitorea y entonces luego de las conclusiones tienes que hacer algunas recomendaciones pues es lo que tendríamos que hacer en el tema de el monitoreo ahora sí pasamos al tema de las casuísticas no sé si alguien tiene alguna pregunta no gracias gracias Rosita lo voy a compartir al final con los del equipo para que lo puedan compartir a ustedes bien vamos a la casuística uno que hora tenemos ahorita a ver ocho y veintitrés casuística uno tengo dos respuestas nadie me dijo la A así que está entre la B y la C vayamos a el análisis recuerda que la estrategia que utilizamos es resaltar las ideas o el texto que guarda relación con la temática que me llame la atención en este caso por ejemplo si uno hace la lectura dice una docente nota que usted ya te tiene moretones en sus brazos es una docente ese es una el hecho y al conversar con la estudiante esta le cuenta que su mamá la ha golpeado porque ha obtenido bajas calificaciones además siente temor pero aquí hay a ver golpeado siente temor ¿por qué? porque nuevamente ha obtenido nota baja inmediatamente la docente informa el hecho al director acá hay que ir pensando en el protocolo ante esto el director de la institución cautiva debe implementar un conjunto de acciones para atender adecuadamente ajá o sea ya está tomando decisiones según el protocolo vigente para la atención de la violencia contra niños y adolescentes ¿cuál de las siguientes es una de las acciones que debe realizar el director? es una de las acciones comunicarse con la madre y familia para establecer acuerdos en un acto y prevenir futuras situaciones de violencia aquí hay una tensión hay un caso no podíamos hacer esto reportar el caso en el portal de CICB y en el libro registro de incidencias para su seguimiento esto sí lo hace el siguiente denunciar el presunto hecho de violencia ante la policía nacional de Perú o el ministerio público ¿qué nos dice el protocolo? el protocolo porque acá me está diciendo según los protocolos vigentes y cuando tenemos el tema de agresión física o agresión sexual estos hechos se reportan directamente ¿no? a la policía nacional o sea lo que tendríamos acá como respuesta sería la C queremos más detalles vamos a recurrir al a los exámenes de hecho sea de paso hoy día les he compartido los exámenes ¿ah? todo el material que tenía con respecto a las casuísticas bien ya tengo respuestas a ver veamos ¿cuál es el tema aquí de que hay una alerta ¿no? acá tenemos una alerta de acoso por ello ella ha notado que la mayoría de los casos se tratan de acoso cibernético por ello se reúne con los directivos y coordinadores de tutoría y en conjunto proponen acciones que ayuden a prevenir estos casos ¿cuál de las siguientes propuestas de acción es la más pertinente? bien a ver veamos ¿qué tenemos en la A? realizar reuniones con los estudiantes en las que se puede hablar sobre las situaciones de acoso que los afecte y propone y proponer alternativas para enfrentarlas esta puede ser una acción ¿sí? realizar reuniones con los padres de familia en la que se comprometa a hacer un mayor seguimiento al uso que le dan sus hijos al internet esta también es una acción que se puede ejecutar realizar reuniones realizar reuniones con los estudiantes para informarles sobre el acoso cibernético y enseñarles a rechazar este tipo de prácticas esto también se puede ejecutar hasta ahí las tres están en la misma situación pero acá como lo dice la más pertinente ¿cómo hacemos el descarte? por ejemplo en la número perdón en la letra C me habla de los estudiantes para informarles y enseñarles a rechazar este tipo de prácticas y en la A me dice realizar reuniones con los estudiantes en las que puedan hablar sobre las situaciones de acoso y proponer alternativas para enfrentarlas ¿qué diferencia tenemos entre estas dos? mientras que aquí estamos hablando de una reflexión acá simplemente estamos tratando de informar cuando los chicos ya la están viviendo ¿no? ahora veamos la C realizar las reuniones con los padres de familia fíjate mientras que en la A y en la C estoy hablando de los afectados entonces mi prioridad no es hablar con los padres de familia ¿no? mi prioridad es hablar con los afectados por lo tanto ya voy descartando voy descartando la B entonces entre la A y la C ¿con quién me quedo? obviamente me quedo con la A porque acá estamos haciendo una reflexión ¿no? y además dentro de ellos mismos están saliendo las alternativas ¿no? para poder enfrentarlos estas les comento algo que este año he podido ejecutar este tema del acoso cibernético se dio en esta institución que alguna en algún momento he tenido que monitorear ah Orlando me dice en la A hablan el acoso y no especifica el acoso cibernético obviamente cuando estamos hablando del acoso estamos hablando más allá no solamente estamos pensando en la parte cibernética sino algo más ya dice se encuentra preocupado porque se ha presentado casos de acoso escolar pero la mayoría de los casos dice la mayoría de los casos se trata de acoso cibernético o sea no está diciendo que es exclusivo cibernético por lo tanto la atención tendría que quedarse en esa forma así es tendría que hablarse todos los acosos ahora están poniendo como ejemplo esto si se identificó este acoso y una de las acciones que se hizo porque acá hay que pensar en la forma preventiva en la forma preventiva fue revisar la normatividad del código vigente con respecto a la difamación con respecto al acoso y entonces en la normatividad vigente que tiene nuestro país hay que tomar en cuenta que estos estas acciones de acoso de agresión de difamación de todo esto es sancionado entonces dentro de la preventiva de las acciones preventivas lo que hay que ejecutar es brindarle información a los estudiantes a fin de que puedan evitarse estos grupos de whatsapp estos grupos de instagram que tienen los estudiantes en las instituciones para compartir imágenes para compartir para hacer bullying a sus mismos compañeros entonces si no tomamos acciones preventivas en la institución obviamente nuestros estudiantes se están exponiendo a este riesgo que muchas veces en algunas instituciones no la tomamos con mucha seriedad ya entonces una acción preventiva una acción preventiva para el tema para el tema de los acosos es que hay que compartir con los estudiantes las normatividades vigentes a las cuales ellas están sujetas ¿no? dentro de esta convivencia que podamos tener nosotros en una sociedad que respete las leyes ¿no? bien pasamos al caso 3 acá es unánime la B como respuesta la B a ver analicemos ya dice en el marco de la implementación de las políticas de protección de los niños y la adolescencia una UGEL va a organizar jornadas de sensibilización vamos a tener jornadas de sensibilización no olvidarse que siempre hay que resaltar los términos ¿ah? dirigidas a docentes y directivos de su jurisdicción para abordar el tema del impacto o sea impacto de la violencia en el desarrollo emocional y físico de los niños y adolescentes se requerirá el apoyo de uno de los aliados considerando que la UGEL se ubica en una capital de región o sea estamos hablando ya pues de la ciudad ¿a cuál de los siguientes aliados se debe acudir prioritariamente para abordar este tema? a ver centro de emergencia mujer estamos hablando de violencia escolar ¿no? o sea la violencia escolar obviamente va a tener consecuencias tanto físicas como emocionales psicológicas entonces el centro de emergencia mujer ¿qué atiende? todo lo relacionado a la mujer y cuando estamos hablando de niños adolescencia estamos hablando de tanto de varones y mujeres ¿no? entonces descartamos ahora la defensoría municipal del niño y niña o sea la de Muna la de Muna verá una tensión física o es que va a defender los derechos del niño y la niña y adolescente ante alguna agresión porque estamos hablando en el marco de la implementación de la protección ¿no? de la niñez y la adolescencia vamos a sensibilizar sobre la violencia escolar y a quien vamos a orientar vamos a fortalecer son a los directivos y docentes por lo tanto ¿qué haría la de Muna? entonces descartamos el tema de la de Muna ¿quién tendría que atender los hospitales y centros de salud? sí porque estamos hablando de los docentes ¿no? o sea quienes tendría que fortalecer son a los docentes no en el tema de la de la normatividad solamente ¿no? para el tema de sus derechos sino también en el tema de los primeros auxilios en el tema de la intervención en caso ocurriera alguna situación ¿no? tanto emocional o física que pueda tenerse en en la institución porque estamos hablando de protección de la niñez ¿no? listo pasamos al caso cuatro lean con cuidado lean con cuidado a ver dice un estudiante del tercer grado de secundaria denuncia ante la directora de la institución que un docente en más de una oportunidad le ha hecho preguntas de connotación sexual señala que el docente constantemente la llama por teléfono con fotos envía fotos personales ante esta situación la directora convoca a los padres del estudiante y con ellos levanta un acta en la que se describe los hechos denunciados y se dispone a tomar las medidas correspondientes ya ha formalizado la queja ¿no? entonces dice según los protocolos para la atención de la violencia escolar entonces acá hay un parámetro pues hay que revisar los protocolos no puedo yo puedo tener una opinión pero hay que revisar los protocolos para una adecuada atención de la denuncia presentada ¿cuál de las siguientes acciones no corresponde que realice la directora? dice no corresponde parece que ahí hemos tenido alguna falta ya se dieron cuenta algunos entonces ¿qué dice? separar de manera preventiva al docente esta es una acción inmediata que tiene que hacer la directora remitir el acta con los pares de familia a la policía nacional del Perú para comunicar los hechos ocurridos esto es parte de recabar con prudencia información adicional sobre la situación entrevistando al docente denunciando y a posibles testigos al docente denunciado y a posibles testigos o sea esto por ejemplo no le corresponde hacer a ella te habla de que no corresponde ya mucha atención con la lectura mucha atención con la lectura bien que parece que ahí hemos caído varios varios hemos caído en ese error a ver estoy teniendo algunas algunos textos no lo estoy terminando de leer todas por si acaso estas respuestas están en las hoy he compartido con ustedes los materiales los casos están en la la pregunta del que se han hecho en la en los concursos hay que revisarlas ahí están y al final están las claves ¿no? caso 5 a ver dice el equipo del área de gestión pedagógica de una que va a implementar el acompañamiento pedagógico de las instituciones educativas unidocente multiraba monolingüe castellano del nivel primario según las normas que establece la disposición para el desarrollo de acompañamiento pedagógico focalizados en el año 2020 al 23 ¿cuál de las siguientes acciones corresponde realizar para acompañar a los docentes de las instituciones educativas? grupos de interaprendizaje cada grupo debe tener una duración mínima de tres horas en cuatro grupos de interaprendizaje gestionar en cada docente acompañado participe en una reunión de trabajo colegiado la duración mínima de una hora bueno gestionar que cada docente acompañado reciba tres visitas inicio proceso y cierre cada visita debe tener una duración mínima de un día nos quedamos con la respuesta la C ahí ha habido unanimidad la C caso 6 una UGEL se encuentra implementando el programa de formación docentes en el servicio de acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas focalizadas luego de aplicar la evaluación diagnóstica se ha encontrado que la mayoría de los docentes mayoría de los docentes acompañado presentan dificultades en la comprensión del enfoque de evaluación al profundizar en el problema se identificó que los docentes desconocían los criterios que debían considerar ajá se identificó que los docentes desconocían los criterios que debían considerar para seleccionar el instrumento pertinente para lo que deseaban evaluar ¿cuál de las siguientes estrategias es más pertinente para atender la necesidad identificada en los docentes acompañados? ¿trabajo colegiado? el trabajo colegiado es una estrategia que si ejecutamos para poder desarrollar el análisis de alguna información promover alguna práctica o promover alguna actividad visitas en aula esto ni hablar monitoreo y nos quedamos con la respuesta de la C talleres ¿por qué? porque en los talleres sí ya tengo ¿no? dice identifico que los conocían los criterios que debían considerar para seleccionar los instrumentos pertinentes o sea ya tengo la mayoría de los docentes mi trabajo colegiado tendría que hacer con lo menos lo que la mayoría tengan conocimiento de cómo se evalúa pero no podías ejecutarlo dentro de un trabajo colegiado la respuesta correcta es la C recuerden que el trabajo colegiado lo hacemos con toda la comunidad ¿no? entendiendo que para poder resolver este problema porque la mayoría de los docentes presentaron dificultades en la comprensión de los enfoques de la evaluación formativa obviamente ahí hay que hacer talleres porque estamos hablando ya del acompañamiento de un experto séptima bien a ver de acuerdo al texto la idea principal es que es un especialista que está haciendo una observación en el aula e identifica estamos hablando de la rubrica regula positivamente el comportamiento de los estudiantes y nota que Esteban que es el profesor recurre principalmente a un sistema de puntos y premios para regular comportamientos cuando y cuando intenta usar mecanismos formativos la sesión se ve interrumpida por quiebre de normas está hablando de regular positivamente pero se se quiebra la sesión se interrumpe entonces al finalizar la sesión Carlos coordina con Esteban un horario para realizar la retroalimentación sobre su desenvolvimiento de la sesión observada en este espacio de retroalimentación luego de identificar juntos fortalezas y los aspectos de mejora cuál de las siguientes acciones es más pertinente para finalizar la retroalimentación y vemos que la primera dice acordar con el docente la implementación de algunas estrategias formativas que era un poco el tema que no se observó ¿no? para regular el comportamiento de los estudiantes y analizar juntos la efectividad de esas estrategias en la próxima visita es lo que me dice la A B brindarle estrategias que desde su experiencia han sido efectivas para regular el comportamiento de los estudiantes de manera formativa esto de brindarle estrategias no es una acción recomendable ¿no? siempre tiene que de alguna manera nacer del del interesado en este caso el docente observado ¿no? una reflexión y a través de esa reflexión pueda hacer algunas propuestas de mejora entonces esta recuerden que los contextos ¿no? de las características de los estudiantes no son siempre iguales de un lugar a otro por lo tanto aquí no tiene consistencia la B planificar con el docente para su próxima visita el modelado de uso de estrategias formativas para regular el comportamiento de los estudiantes y pedirle que registre las reacciones de los estudiantes esta puede darse pero la más pertinente es la A llegamos a la casuística 8 bien he resaltado lo que podía ser el texto principal ¿no? la idea de esta casuística me dice que esta institución de alguna manera quiere averiguar si es que ha sido focalizada o no entonces el director se acerca a la UGEL y la UGEL responde que no ha sido focalizada entonces a lo que es la creencia del directivo dice pues considera que si cumple el director dice si cumple con los criterios de focalización y priorización entonces dice a continuación la casuística dice a continuación se presentan características de la institución ¿cuál de ellas es la razón por la que no fue seleccionada no fue focalizada ¿no? entonces la característica de esta institución dice el promedio de los resultados de la institución educativa en las evaluaciones censales 2012 se ubica en el nivel de proceso esa es una característica de esta institución otra característica es de que la institución educativa recibió acompañamiento pedagógico en el 2014 y la C dice el 70% de los docentes de la institución son contratados entonces si te da cuenta por la cual no podría haber sido seleccionado aquí es porque la mayoría de sus docentes son contratados para el tema de los resultados es importante que podamos tener nosotros profesores nombrados en este caso por ejemplo la característica que tiene esta institución es que el promedio de los resultados de las instituciones censales se ubica en el nivel proceso esto es una un buen indicador para que pueda ser acompañado no recibió acompañamiento pedagógico no en el año 2014 sería buen tiempo que no lo están haciendo el acompañamiento pero la razón fundamental es que en este caso es que la institución que tiene cuenta con la mayor cantidad de docentes que son contratados si la institución tiene nivel proceso es un buen punto para que pueda ser acompañado la institución listo caso cinco cinco perdón caso nueve muy bien aquí hay unanimidad todos van por la B que dice la B a partir de la visita diagnóstica analizar la información recogida ya visita diagnóstica analizamos la información priorizamos las necesidades y demandas de forma formativa de los docentes que dice la a partir de la visita proponer los objetivos formativos y las metas anuales esto por ejemplo lo tendrías que hacer luego de identificar cuál es la problemática o la oportunidad a partir de la visita diagnóstica clasificar a los docentes según los tipos de estrategia formativa que sea considerada implementar si quisiera priorizar este sería lo primero este sería lo segundo y aquí tendría lo tercero o sea las tres son válidas cuando uno quiere elaborar un plan estoy tratando de elaborar un plan de acompañamiento acá cuando dice clasificar a los docentes esta es ya una actividad propiamente dicha que se ejecute pero cuando me dicen por ejemplo proponer objetivos es más dentro de la de lo estratégico si debo de tener objetivos pero para hacer mis objetivos yo necesito conocer esas problemáticas esa necesidad que tienen los docentes me quedo con la B y llegamos a la 10 también estoy viendo unanimidad aquí veamos Cristina es la especialista pedagógica regional se encuentra realizando el seguimiento de la información registrada por los acompañantes pedagógicos en el Simón en este verifica que Mario un acompañante que recientemente se ha incorporado no ha completado el reporte al comunicarse con él este comenta que no pudo asistir a las jornadas de inducción y por ello no sabe cómo ingresar la información en el programa qué acción le corresponde realizar a Cristina en el marco de sus funciones una de las funciones del especialista es justamente el de brindar asistencia técnica no lo que llamamos acompañamiento entonces además que ella está realizando el seguimiento o sea está haciéndole justamente el proceso de identificación qué puntos críticos tiene para poder de alguna manera hacer las orientaciones respectivas por lo tanto calza muy bien este tema de asesorar a Mario en el manejo de Simón porque eso es algo que no lo han hecho con él porque informar al director de la gestión para que volviera continuidad de Mario esto creo que ya sería punitivo no o sea no le brindaron asistencia técnica y le están pensando retirar del trabajo solicitar a un personal que apoye ingresando los datos encima no porque porque va a ser una responsabilidad de Mario el que tenga que ingresar y por lo tanto la respuesta es como ustedes lo han la mayoría por no decir todos bien estimados maestras maestros hasta aquí mi acompañamiento en este taller bien aún a la n los 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 los